Buenas a todos, bienvenidos a TutorFighting, otra vez estamos aquí en el club 78, vamos con otro movimiento, con otra finalización desde 100 kilos, que es el triángulo de brazo invertido. Este movimiento es muy interesante porque hay gente que no lo conoce y muchas veces nos lo regalan, digamos, o nos dejan trabajar en él sin que se den cuenta. Entonces, es como, es fácil, ¿vale? Hay mucha gente que le entra, entonces, bueno, es un movimiento más que tenemos que conocer. Bien, trabajamos, estamos en 100 kilos, por ejemplo, en el número 2, lo que vamos a hacer es sacar este brazo debajo del cuello y lo vamos a sacar por debajo de su axila. Va a ir este brazo muy, muy, muy profundo y va a venir a abrazar su cuello, ¿vale? Como veis, es como un triángulo de brazo, solo que está al revés, en el triángulo de brazo normal está su brazo por encima y por debajo el mío, y aprende ahí con la cabeza. En este está su brazo por debajo y por encima el mío. Bien, lo interesante de este triángulo de brazo es que no hace falta saltar al otro lado para finalizar. Directamente desde aquí puedo cerrar en el bíceps, meto presión y finalizo. Sobre todo tengo que meter la presión muy hacia adelante. Si le tiro hacia mí, aquí le estoy dando aire. Lo que tengo es que meterle su propio brazo y su propio hombro contra el suelo, ¿vale? Otra variación de esto, otra situación en la que suele salir mucho, o nos lo suelen regalar, como digo, por ejemplo, cuando estamos en un 100 kilos, ahora conseguimos jugar un poco a la cadera, ¿vale? Está recuperando, nosotros venimos de una transición norte-sur, hay mucha gente que intenta estirar el brazo por ahí como para escapar. Ahora, pues solamente tenemos que abrazar su cuello, volver a posicionarse contra el suelo, cierro la mano del bíceps y finalizo. ¿Vale? Como veis, es una finalización muy interesante porque, como digo, mucha gente no la conoce y a veces nos la regalan o nos la dejan un poco en bandeja. Practicarla porque sirve mucho. No olvidéis suscribiros al canal y nos dejáis en los comentarios alguna otra técnica que os apetezca que expliquemos. ¿Vale? Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.